Ahí escucho unas palmas, loco Durmiendo entre chatarra me levanté el domingo Después de un sábado que tuve que romperme la cabeza Por una cerveza, no sé, por algún vino Tal vez estuve tomando whisky Será porque estuve pensando en los problemas de la semana Habría que sacarlo de alguna manera Yo quería sacarlo Yo quería desahogarlo Yo quería sacarlo de alguna manera Yo quería sacarlo Todo va pasando Todo va pasando Todo va pasando Javier Silvera, la batería Un aplauso para él, loco Suscríbete al canal ¡Gracias! A ver si entendieron el ritmo, loco, ahí va ¡Dale, che! Durmiendo entre chatarra, me levanté el domingo Después de un sábado que tuve que romperme la cabeza Por una cerveza, no sé, por algún vino Tal vez estuve tomando whisky Será porque estuve pensando En los problemas de la semana Habría que sacarlos de alguna manera Yo quería sacarlos Yo quería desahogarlos Yo quería sacarlos de alguna manera Yo quería sacarlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!